John Seed y sus matones nos han quitado casi todo el combustible Hola a todos, soy John PJC y esto es Apoderate de los camiones interna de los edenistas y tráelos a Falsend Eso los ralentizará y nos dará aire a nosotros Parra, es que era ahí Cinco, y una piedra que no me dejaba pasar Uy, mira que tenemos ahí, amigos Vale, vamos a intentar hacer este puesto Que es un tanto... Tengo aquí a una amiga Vale, tengo una amiga que acabo de pillar Así que igual sería interesante, ¿no? Por ahí tenemos peña que podríamos intentar matar Vale, creo que bien Vamos a intentar ver que más hay por ahí Vale, 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 vale A punto la lío, amigos A punto la lío Ya sabéis que estoy con teclado y ratón Por lo que... Vale, vale, vale Además tengo habilidades desbloqueadas Me ven, me ven, me ven, me ven, me ven, me ven Vale, por ahí podría ir yo para arriba Lo cual podría ser interesante Si no me equivoco la E, el gancho Ok Y ascender Hay alguien Ah, vale, quería que había alguien enfrente mía Vale, cuidado con el tejado Ahí hay otra alarma Y ojo, cuidado con ese de ahí, amigos Vale, pues... Tenemos un problema Pero ese tío va a morir por Boomer ¡Boomer! Te elijo a ti Mierda, tío Vale Uy, 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 uy Que tenemos otro... Otro francotirador ¿Dónde está? Ahí está Vale, Boomer Es un crack, tío Vámonos con Boomer ¡Boomer! Vale, vamos a recargar No vaya a ser que tengamos problemas Sí, sí, sube, amigo ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pues, así Así se empieza un capitulito Vale, esto parece que era como misión principal No estoy muy seguro Creo que no, del todo Porque son campamentos Pero creo que hay que hacerlo para avanzar Así que, nada, pues Pues eso Puto, vamos a la primera Sí, señor Cuatrocientos Y mil de dinerito Por no ser detectado Muy bien Ahora Fuisidio Que no Tranquilos Está a punto de morir También te digo Yo creo que Desentenaría un poquito Amigo, ¿eh? No sé tú el gusto Dónde lo llevas Pero bueno En fin Tú sabrás ¿Lo veis? Podríamos haber ido por aquí Luego movernos para allá O sea Muchas Muchas cositas Me gusta explotar cosas Me gusta Vale Ahora hago así Uy, uy, uy Para morir ¿Lo ves? Si es que Tengo un traje Muere No, es plumita Vale Tengo unas cuantas cosas Que he desbloqueado Amigos Del capítulo anterior Y que no lo he enseñado Como por ejemplo Lo que viene siendo Esto Maestro eliminador Y también El traje aéreo El cual pues no sé Utilizar muy bien Y eso Salto aéreo También tenemos Salto aéreo Que mola Pero creo que No lo voy a conseguir Hasta dentro de mucho tiempo ¿Cuál es el siguiente objetivo? Pues tenemos esto Tenemos esto Que es interesante También tenemos esto No sé Tenemos algunas cositas Que son interesantísimas Esto también podría ser Bastante interesante En fin Que me entra ahí Vale Pues Ahora que No sé si habrá por aquí algo A ver Un vendedor de armas Como veis Esta arma ahora tiene Un silenciador potentísimo Y también tenemos Una pistola Con un silenciador Potentísimo Que la he ido cambiando Y me he gastado Todo el dinero El lanzallón Ha sido exactamente igual Y eso Vale Y eso Prácticamente Podemos comerciar Y os voy a enseñar La ropa que tengo Que no me gusta nada Y la voy a cambiar Porque no protege Una mierda Este es del El atuendo Del Rainbow Six Que lo tenía gratis Por haber Por tener el Rainbow Six ¿No? El juego Así que vamos Mira Este me mola un montón Porque no sé Me mola un huevo Me gustaría comprarlo Pero cuesta Es que cuesta Madre mía Lo que cuesta ¿No? O sea Cuesta muchísimo Así que de momento Me gustaría quedarme Como tenía yo Al principio ¿No? O sea A ver Parte superior Por aquí Por aquí Como veis Me podría poner Esta parte superior Pero bueno A ver Tenía esta Pero esta No me gusta A ver Vamos a colocarnos No sé Esta por ejemplo No, 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 no Esta también mola Esta es la del atuendo Claro Pero cuesta 1800 O sea Esto cuesta más Pues me cago en todo Lo cagable Vale Me gustaría ver la ropa En la que Mira Esta por ejemplo Esta es la nuestra Esta es la nuestra O esta otra Esta sí que es la nuestra Equipamos Muy bien Y ahora vamos a cambiar Parte inferior Que va a ser ¿Cuál? ¿Cuál? Tiene que ser una Que tengamos Como por ejemplo Esta Que creo que es la misma Parte superior Parte inferior Ahora Guantes Quiero yo los guantes Estos Andrajosos Que molan un huevo Porque somos el chino loco Amigo O sea Somos el chino loco Cabeza Ok Cabeza No queremos nada Unas gafitas Madre mía Oh yeah Sí señor El puto chino sabe lo que hace Amigos Chino, coreano, japonés Llámenle Como quieras ¿Vale? Aunque un sombrerito así También También mola un huevo Tomador Lleno de mierda Mola más Este no está mal A ver Es que el sombrero Tío No sé Y estas gafas Tampoco me convencen mucho Estas ya Sí ¿Lo ves? Vale Pues de momento No sé Tío Esto no Esto es una tontería No me gusta Esto tampoco Tampoco Vale Pues no sé Si comprarle un Es que Es que mola un huevo Con el sombrero Amigos 900 Bueno Bueno de momento Vamos Andrajoso Vamos con esto Se le vean bien Los ojos De chino Y ya está Vamos a comprarlo Y pum Sí señor Esto ya es otra cosa Madre mía El chino Cudeiro Está aquí Ha venido a este juego A reventar A todos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te reviento? Muy bien Pues vamos a ver ¿Qué tenemos que hacer? Por aquí Que tenemos algunos objetivos Como veis Tenemos que seguir esto Y también tenemos Esto otro Que está con más cerca Creo No sé Ambas cosas Son muy parecidas Como veis Libera los rehenes Tengo 12 de 14 Así que Ambas tengo que hacerlas Pero bueno Vamos a ver Esta primera Esta segunda Que he colocado La cual Nos lleva directamente Hacia Hacia esta parte ¿No? Aquí Nick Rai Tenemos a la secta Delante de casa Crepe Vale Es que no entiendo muy bien Las misiones La verdad No sé dónde están Y luego si Ignoro esta Y coloco el rebaño disperso Eh Perdón Pues Ya sabéis que estoy con PC Así que perdonad Tenemos que ir al mismo sitio Parece ser ¿No? Y este también tiene pinta De ser importante Aunque ahí está el pastor Vale Vamos a ir aquí Entonces Que lo tengo hasta marcadito Y Lo dicho Vamos para allá A ver Viniendo para acá Me lo he cargado Me he cargado un helicóptero Y eso Pero bueno Vamos a bajar por aquí Como a mí me gusta Sí señor Ahí está Madre mía Que conducción Más increíble Ahí está Y ya estamos aquí Más o menos Ay que me cargo la Nomás de civil Inocente Perdón Ha sido un error O sea Ha sido Un error Vale mira Este lo he liberado ¿No? O sea Soy el puto Problema Y que hubiese Molado un montón Que ahora mismo Pues Nos quedaría Capturo a los camiones Ah mira 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 Me lo da Como que ya Como que ya lo he hecho 600 metros Y punto de resistencia Es que no lo entiendo Punto de resistencia 600 Vale Pero la distancia No lo sé Tío Estoy rayando un poco Perdón por tu hermana Tío No sé Creo que está debajo De De aquí De la camioneta Pero bueno En cuanto a quien Van a seguir Solo puede ser A ti Ok Eso me dice el cura El rebaño disperso Completado Genial Vale Captura Perdón 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 Captura Camiones Cisternas De la sexta Y llévalos A por él Vale Ok Madre mía Como conduzco Amigo Vale Ahí ya no Tú estás Un poco Loco Amigo Estás un poco Loco No, no, no Te voy a contratar Amiga Ya quisieras Si me ha tocado Un silenciador Como que No, no Vale Pues va a perseguir Va Boomer Ataca Madre mía Vamos a ver Como Boomer Ataca A tope Con Boomer Chaval Que se nos larga Buenísima Que cojones Que me ha dado Bueno Vamos a ir a por Ese El lobo El lobo El lobo Que se lo está cargando El lobo Puto lobo Madre mía Que malo eres Pablo Estoy con el aim Ahora mismo A ver que Acabo de empezar Vale Acabo de empezar Por cierto Muchísimas gracias Por el apoyo Del primer vídeo Que ha tenido 8 likes Quizás Ahora Algunos más No, no, no Ve a por Ve a por Bambi Ahí, ahí A por él A ver si llegas Ya hemos llegado Por cierto Al sitio Es que no vas a llegar Amigo Anda, ven Sígueme Vale Pues ¿Qué hacemos aquí? Es la gran pregunta Eso tiene que explotar ¿No? Me ha quitado vida ¿No? ¿No? Vale Y menos mal Que Boomer No ha muerto Vale Ven Boomer Ven Que eso es loco Y no sé si explota También Uy Sí Eso explota Perfecto Vale Ok Ahora entonces La gran pregunta ¿Cuál es? Ese helicóptero Que me cargué Por cierto Vale La gran pregunta Es que ¿Qué cojones Tengo que hacer? ¿Los camiones cisternas Que están ¿Dónde, tío? Y luego Iremos a por estas Pero yo lo que quiero Es incautación De gasolina Y llevo las A Folgen Esto es un coñazo Pero bueno A ver dónde Están los camiones Tío Convoy armado Convoy armado Destruye Destruye los camiones De John Que están Al oeste Pero ¿Para qué? Y otro Convoy Por aquí Pero ¿Para qué? Es la gran pregunta ¿No? O sea No entiendo No lo entiendo La verdad No No lo comprendo Aquí un montonazo De De convois Tú Recompensas A ver ¿Cómo puedo ver Las recompensas Mejor V Ver diario Ah, vale Estos son Pero claro Estos son misiones secundarias Yo paso Vamos a una principal Gente Que ya es hora ¿No? Venga Esto vamos a pasar Porque esto parece Más secundario Que otra cosa Y vamos a ir Cárcel del condado De Hope Vamos a ir para allá Tres Uh, está Está lejitos Está lejitos No vendría nada mal Un Helicóptero Aeroplano O lo que sea Pero parece que por aquí No hay nada Hmm Bueno, pues Tendremos que irnos Con viaje rápido Quizás ¿No? A ver ¿Hacia dónde hay que ir? ¿Hacia dónde hay que ir? Tío Eso es otra Los puntos Como aquí Madre mía Está en el quinto pino Colega Llega El avispero De grano Esto lo intenté En el capítulo anterior Y no lo conseguí Igual vamos a intentar Conseguirlo Por cierto A ver Yo quiero ir aquí Para ello Voy a hacer Esto Y también voy a hacer Esto Viajar Vámonos Vámonos ¿Crees que vas por el...? Anda, anda Qué pesado Tío Con la misma frase John Seed Por cierto Tengo que ponerle un nombre Al negro Y a mi perro Bueno, al perro no Porque se llama Boomer Y es el mejor nombre del mundo Así que En ese sentido Está bastante bien Vale Pues para allá que vamos Así correré más Quizás Bueno, me puedo tomar Me puedo tomar Lo que viene siendo Vale Esto se cambiaba Con la E Y me puedo tomar Esto Por ejemplo Mira, mira, mira Cómo corro ahora Madre mía Ahora corro a tope Hombre, pues la verdad Es que me gustaría Correr un poquito más Pero bueno Está bien Está bien Se corre Se corre bien Madre mía Vale Voy a ir para allá Voy a investigar eso otra vez Porque seguramente Me dejé algo Igual me lo habéis puesto En los comentarios Y eso Pero Por cierto ¿Hay enemigos? Y por ahí ¿Quién hay más? Por ahí Vale He abierto la puerta esa Por si hay alguien No puedo ir por aquí En serio No le puedo pinchar Las ruedas Me cago en todo Me cago en todo Me hubiese gustado Igual esos son los camiones LOL ¿Quién se lo ha cargado? Igual ha muerto Por heridas De sangre Yo que sé No tengo ni idea No sé lo que hay ahí Vamos a pillarlo Mira, mira a Boomer Mira a Boomer Como mola Sí señor Pues mola La verdad es que mola bastante Vamos a irnos por aquí Que nadie nos vea Estupendo Salen, ¿no? Estupendo Vale Y ahora con esto Llega al lugar Cárcel Sí Y esto ¿Y esto para qué me sirve? ¿Me sirve para algo? Igual simplemente tengo que abrir Los suministros que están detrás Y ya está, ¿no? O sea No, me pone a escalar Y punto Pues no entiendo Tío Tío, qué pesaje LOL Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale No tengo vida Así que esto es muy problemático Venga, cúrate amigo Cúrate tío Que se van Me cago en todo Eso hay que cargárselo, gente Eso hay que cargárselo Y vamos a ir a por ellos Entra, entra, entra Vámonos Que no se escapen, ¿eh? ¿Cómo se cambia de asiento? Vale Usar objeto equipado Siguiente misión Está loquísimo Está loquísimo No, no, no Que me mata No Venga ya, chaval Aferrarse Aferrarse a la vida Control Venga, venga, venga Vámonos Que me ayuda Vamos, Boomer Vamos Boomer Boomer Eres el putísimo amo Boomer Yo me cago en el Señor ese, tío Que todavía no me lo he cargado Cambiar de asiento Cambiar de asiento Vámonos Pero no se podía cambiar de asiento En plan ¿Dónde está el tío ese? ¿Dónde está el tío ese? Que se ha alargado El coche este no va bien Para la derecha, amigo Por favor, no me pegue Por favor, no me pegue, tío Esos son buenos, ¿no? Vale, a ese no le doy Vamos, Boomer Vamos Y yo, tío Boomer Me cago en todo Cárgatelo Pero, Boomer Boomer Boomer, colega En serio Lo flipo, Boomer Un poquito más de atención Colega Ay Bueno No está mal No está mal Todos muertos Aquí ya estuvimos Que no entiendo muy bien Por qué vuelve a haber problemas Aquí No lo entiendo La verdad Y aquí, como ya sabéis Ya fuimos Pero Pero es que no sé O sea Es que tengo que estar ciego Igual ahora Me doy cuenta Vale Tenemos ahí Una caída La cual No sé muy bien Mira, por aquí se puede ir Y por aquí ya fui Además Amigo Pero tenemos Esto Que quizás Vale Por aquí yo no fui O sea Si fui Pero pensé Vale Por aquí no es Porque por aquí Se puede llegar Al mismo sitio Pero a lo mejor Claro A lo mejor Nada A lo mejor Era por aquí Amigos Que soy imbécil No Que le das Bueno Puedo ir Directamente Si Si Este también Cuidado con las abejas Que seguramente Matan un huevo Venga Se acabó Ay, ay, ay Que me quemo Que me quemo Me quemo Venga No pasa nada No pasa No me lo creo Pero tío Pero vamos a ver Que el fuego estaba En el quinto pino Que me estás Container Que me estás Container Y el perro No va a ir a por mí Lol ¿Qué ha pasado? ¿Qué cojones? ¿Y este cambio tú? Ah, que no puedo No puedo engancharme Con el engancho Estupendo No lo sabía Vale, pues El fuego Es delicadillo Amigos Pero que A ver Que le da A saltar Cojones Gracias Tengo granada Por aquí Vale, gracias Parece que no llego Vale Por aquí Se puede ir Pim, pam Vale Cuidadito Cuidadito Y perfectito Sí señor Y llegamos Ahora sí que sí A una zona Por ahí no se puede La cual Es esta Oh yeah El avispero Y con un buen nombre Un buen nombre Vale He pillado bastante Inerillo Cuchillitos también Que no lo suelo usar Así que me pondré A usarlos mucho más Y usar tirolina Claro Es que por aquí No se puede llegar Ni de coña Vale, pues Ahora sí que lo hemos hecho Mira que en el capítulo anterior Estuve ahí En serio Que manco Por cierto Tres puntos obtenidos ¿Qué significa? Tres más lo que tenía Sí, tres más lo que tenía Chaval Cinco A topo Vale, creo que necesitamos seis Para lo que yo quiero O sea, prácticamente Todo lo que yo quiero Son en seis En seis puntos Así que bueno Pues Eso Cuidado que te caes Amigo Mola Bien Vámonos Si nos tejan Claro que sí Y Ahora ¿A dónde? Ah, sí Al objetivo Principal Que está aquí Así que venga Vámonos para allá ¡Eh! ¿Y este tío? Yo te rescato No, no, no Quería rescatarte No cambiarte el arma A esta mierda que tienes De nada, amigo Vale Pues Ábrete No, no se abre Pues la abro yo, chaval Vale Mil ochocientos Vamos a conducir un poquito Sí, señor Vamos a quitar La Musicuti Y ahí ha habido Un lagasillo Pero bueno El juego la verdad Es que va bastante Bastante, bastante Bastante bien Hay que reconocerlo Eso de Ubisoft Ubisoft Ya Prácticamente No se puede decir A ver Ubisoft Va a haber siempre ¿Vale? Eso está Claro Vale Vale Vamos a ir para acá Amigos Amiguitos Amiguitos Tengo que Echar gasolina Repostar un poquito Ahí tenemos Una alarma Ahí tenemos otra Es lo bueno De las torres De radio Así que en ese sentido Guay Luego tenemos ahí Un perro Un lobo Que cojones El cual Vamos a utilizarlo Ahora mismo Amigos Vamos a Echar A por ese Amiguitos 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 Madre mía, ¿qué cojones ha pasado? Ha muerto aquí Boomer. No sé si eso explotaba o no. Pero vamos a por Boomer. ¡Boomer! ¡Vamos, vamos, vamos! No me... No me creo que me ve. Esto está ya hecho, amigos. Esto ya está hecho. ¿Cómo se señalizaba? Ahora no me acuerdo, tío. ¿Cómo no me acuerdo? Ostras, chaval, que no me acuerdo. Era muy fácil. ¿Cómo era lo de señalizar? No me acuerdo de señalizar, tú. Ostras, que no me acuerdo. Que acabo de olvidar. Acabo de olvidarlo. ¿Cómo? ¿Cómo se señalizaba? Y yo que no me acuerdo. Hace un momento he hecho que el perro atacara. Y no me acuerdo haber ha sido a sigilo. O sea, a mí no me han descubierto. ¿Ha habido ruido? Sí. Pero eso es culpa de ellos. Ahí, ahí, respostando. Y miles de dólares. Oh, yeah. ¿Tipo duro? Sí, señor. Disponible. Está hablando la hermana, supongo. Madre mía, colega. Madre mía, dinerito fresquito. Sí, señor. Siempre viene a investigar un poquito porque creo que en todos suele haber alguna caja fuerte. ¿Qué han ascendido? Sí, señor. Supongo que otro... Mira, un... Madre mía, estoy ahora mismo OP. OP. De nada, amigo. Si no me crees, espera cruzarte con algunos de esos junkies arrastrados. Los de la secta los llaman ángeles, pero te destrozarán a las primeras de cambio. Mmm, pinta. Qué mal color tiene. Vale, pues... Pues... Qué guay, la musicuti. Vale, pues podemos largarnos. Por cierto, vamos a ver un poquito las habilidades que tenemos porque creo que... Ah, pues no. Tenemos cinco todavía. Ok, creía que había... Al subir de nivel creía que también te daban algún puntillo, pero no. Vale, esto me gustaría, pero para eso tenemos que cargarnos a un lugarteniente. Un lugarteniente no sé si será uno de la familia como John o la chica que nos ha hablado y todo el rollo. Yo esto no lo puedo pillar, ¿no? Bueno, pues pillamos este coche. Este no es por... Vale, vale, que está más para allá, digo, ¿eh? Creo que la había... ¿Lol? Y yo, ¿cómo puede ser tan malo, tío? Malísimo. Vale, necesito un vehículo, tío. Vale, mira, ahí tenemos un vehículo. En serio, más cerca y me lo como. Vale, vamos a llegar al lugar. Cárcel, exacto, tenemos que llegar a la cárcel. Así que vamos para adentro, amigo. Vamos para adentro. Vamos, boomer. Como digo, la marcación del sitio no me gusta nada. Podría ser un poquito más fina, la verdad. A ver, no está mal, pero... Me recuerda al Just Cause, además, también, en ese sentido. Y con las estatuas esas ahí, también. La verdad es que se parece más al Just Cause que... En muchos aspectos, parece bastante el Just Cause, ¿eh? Toma, ayuda a esto. Saludos, señor. Hablar. Yo? No sé, llámame loco. Pero yo me quitaría de ahí, amiga. Ah, que me tienes que contar algo. ¿Qué me tienes que contar? ¿Eh? ¿Qué? Buenísimo. A ver, arriba. Madre mía. ¿Qué? ¿Estás bien? Vaya susto, ¿eh? Uy. ¿Qué estoy mirando? En serio, creía que le había dado. Sí, Boomer. Buenísimo. Mira, mira, Boomer. ¿Qué cojones? Que no le hagas daño a Boomer, colega. Y yo, Pablo, ¿puedes fallar más? Sí, puedo. A ver, que no me puedo mover a la derecha. Sí, me ayuda. Ya está. Pero, ¿otra vez muerta? Amiga, deja de estar en el suelo. Pesada, ¿no? Hablar en conflicto. Pero tranqui... Behind the musgo. Ha hecho la de él. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! ¡Chúpate a tu perro! Sí, toma, toma. Deja de sufrir, anda. Vale. A ver, amiga. ¿Me vas a contar algo o no me vas a contar nada? Estamos aquí perdiendo el tiempo. ¿Y el pelo? ¿También es porquería flotando en el aire? ¿Eh? Bueno, ya sabéis. A ver, bug de ese estilo, pues siempre va a haber. Mírala. Pero es normal. O sea, es que no es... Es muy complicado. Es que la gente no lo entiende. Pero bueno. Eh... Quitar con la Z. Y esta, esta está loquísima. ¿Qué cojones? Vale. Creo que el loco soy yo porque he esnifado mucho de la cosa esa que sale. Que es la droja que le dan. Para enloquecerlos. ¿No? Es la única explicación. Vale. Otra vez. ¿Cómo he hecho para que el perro atacara, tío? Porque es que me ha salido instantáneo y ahora no caigo. Lo flipo. Creo que era con la Q. No, con la Q no puede ser. Con la E. Con la E quizás. A ver. ¿Cómo es, tío? No, esto es recargar. ¿Con qué botones? Control, shift. Mierda. No quiero problemas. Pesado, que eres un pesado. Ya está. A cagar, pesado. Nada, otro, los amigos. Que me dejéis en paz, cojones. Ah, que ese sigue vivo. Ya está, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Ay, socorro! Me persigue un hombre en llamas. ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Cuidado que tengas, amigo. Menos mal. Boomer sigue vivo. En fin. ¡Vámonos! Sin vehículo. Y sin nada. Da igual. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a ese? Ah, que era un águila, tú. Claro, ¿qué digo yo? La posición es muy rara. Saquear. Genial. Vale. Ojo, cuidado. Porque ahí hay conflicto. Hay conflicto todo el rato, ¿eh? No jodas. No jodas. No jodas. ¿Me das el vehículo? Gracias. ¿Lol? Pero, ¿quién coño me ha disparado, tú? Vámonos. Pero, tío. Nada, que tengo más gente por detrás. ¿Qué te apuestas? No, 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 no. Botiquín, 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 botiquín. Me da igual. Vale, es que tengo un francotirador ahí en esa zona. Vale, vamos a relajarnos un poquito, ¿vale? Perfecto. Y por ahí hay otro. Vale, eh. Vale, perfecto, chaval, que no le daba ni una. Vale, me voy, me voy ya. Porque es que tengo un no parar. Vámonos, pume. Madre mía, chaval, la locura. Sí, señor. Otro, otra gente ahí. Hola. Lo intentaría salvar, pero es que... Pero, tío. No. Vale, pues ha salido bien, ha salido bien. A ver, eh... Tranquilo, tranquilo. Como te atropellas a mi perro, te la verás conmigo, ¿eh? O sea, ojo, cuidado. ¿Qué? Llevo años diciendo que la secta compró el campamento Sacred Skies para cultivar marihuana. Y eso, ni gracias ni nada. Me cago en ti, amigo. Me cago en ti. En fin, no sé si lo he dicho, pero he reducido un poquito la visión. O sea, la he ampliado más bien. Y ahora sé un poquito más de... Bueno, más de juego, más de mí, más de todo. Buenísima. Buenísima aquí el perro robando y todo. En serio, bomber es la clave, eh. Vale, vamos a pasar de... ¿El sitio está por mar o algo? No. Venga, vamos adelante, anda. Vámonos, que nos falta muy poco para llegar. Toma, esta mano. Pa' que lo flipes. Sabía que iba a ir a por mí, tío. Es que están loquísimos, colega. Ah, pringao, se ha quedado ahí. Ojo, un osito, eh. Un oso por la carretera. ¡Oh! ¡Sacaraca! ¿No ha muerto? ¿Que no ha muerto? Que no ha muerto, que no ha muerto, que no ha muerto. Que no ha muerto el... Nada, y ahora sé un el otro. Dios, déjame en paz, ¿no, amigo? Hola. Voy a por el oso, voy a por el oso. Bueno, vale, dejo de ir a por el oso porque, madre mía. Lo reviento, eh. Vamos a recargar. Que me persiga, lo reviento. Por cierto, con el chi, que le he dado ahora sin querer, pues, como veis, pone viajando el marcador. Mola un huevo. Mira, mira cómo frena. Es un mierda la máquina. ¿Qué no...? ¿Qué hace? Ay, que me salió yo sin querer. Ja, ja. Soy un crack. Soy un croqueta. Ahí está Bumet. ¿Por qué no puedo ir hacia la derecha, aquí? Desde la prisión del condado de Hope. Necesitamos ayuda. Repito, necesitamos ayuda. Los santitos intentan echar abajo la puerta. Si hay alguien cerca, daos prisa. No sé cuánto tiempo nos queda. Pues yo tampoco, amigo. Pero esto va a ser jodidillo. Vale, vamos. Ojo, eh. Vamos a la táctica. Vamos. Vale, vale, vale. Cuidado, cuidado, cuidado. Que estoy muy mal. Vale, yo quería... Buenísima, Bumet. Quería utilizar una cosa que he aprendido, pero... Buenísima, Bumet. Si es que eres el puto amo. Es el puto amo, amigo. Ya está. No hay más. Hombre, pero el del bigote. Este es el puto amo. Está lanzándose contra los muros y no se rinden. La verdad, menuda se ha armado. O sea, este consiguió escapar. Mierda. ¡Médico! Novato, súbete a ese muro. Pues sí, muy buena idea, ¿no? Novato, ¿cómo no? Venga, y el novato hace caso. Defiende la puerta. A ver, amigo. Te he visto que os volamos. Madre mía, has volado, amigo. Vale. Y tú ten cuidado con la escopetita, ¿eh? Que creo que me ha traído un tiro o algo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a relajarnos un poco. Madre mía, el bigotito. Están en el muro oeste. ¡Van hacia ti, muro oeste! Sí, sí, lo veo. Vamos, que me mueva, ¿no, amigo? Ok. ¡A la oeste! ¡Cuidado! ¡Vienen desde el lado oeste! ¡Vamos a usar el botiquín, anda! Bueno, 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 bueno. Que se está todo subidito, literalmente. ¡Están atacando la puerta! ¡Vámonos! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Coño, qué susto! Pero bueno, ¿y ese señor? Buenísima, buenísima el... ¡Todo pringado! Pero bueno, ¿y ese? ¿Qué hace ese ahí? Pero si mis compañeros están aquí, ¿cómo coño se ha llegado ahí, tío? ¿Alguien me...? No, nadie me cura. Gracias, equipo. Sois los putos amos. Y encima nadie me puede curar. ¿Qué pasa? Ah, bueno, esto es una nueva imagen. Sí, señor. ¿Y esta tía quién es? Esta es Fight Seth. La hermana esa loca. Hermana. No sé si será hermana real, pero... Ya me entendéis. Bueno, vamos a intentarlo de nuevo. No pasa nada. No pasa nada. Intentaremos hacerlo un poquito mejor. ¿Quién me dispara y desde dónde? Me voy a disparar a la cabeza. En serio, tío. He apuntado tan bien a la cabeza que no le he dado. Están en el muro oeste. ¡Van hacia ti, muro oeste! Madre mía, tío. Relájate, mujer. Los Vengadores. ¿Qué dice, chaval? Que yo soy fan de los Vengadores. ¿Qué cojones? ¡Corre, corre, corre! Vale. A ver, qué susto. Ahora la puerta, tío. Me estáis poniendo muy nervioso. Dios no, Pablo. Me llamo Pablo. O novato para ti. Venga, 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 vamos. Arriba, amigo. El de la capa. Me ha pillado el de la capa. Cuidado que pillo yo. Pero vamos a ver. ¿Estás ciego? Es que es otro. Y se me pone en medio. Pero, tío. Pero, tío, que me estás disparando a mí. Pero, tío. Pero, ¿es que esta gente es gilipollas o qué? Pero, tío, es que son subnormales, tronco. Es que no lo entiendo. Es que van ya dos veces, tío. Es que me están disparando a mí. A mí. Me están disparando a mí, tío. Y yo vaya a ir lamentable en este aspecto, tío. En esta misión, lamentable, amigos. Estoy hasta por salirme fuera de la cárcel y reventarlos a todos, ¿no? En serio. En serio lo digo. Porque es que vaya tela, tío. Es que vaya tela. Ya puedo yo disparar todo lo que tú quieras. Que los notas de esos me dan a mí, tío. O sea. Buenísima, Boomer. Buenísima. Están en el muro oeste. Van hacia ti, muro oeste. A la oeste. Cuidado. Vienen desde el lado oeste. Yo no le doy, tío. Vale. Amigo, agáchate. Es que me estáis poniendo súper nerviosos, joder. Bueno, a ver si se lo cargan. Tú me voy a poner en esta parte. Ya, ya. Voy para la puerta. Amigo. Deja de lanzar lanza granada. No veo a nadie, tú. Vale, vale, vale. Veo a alguien. Veo a alguien. Vámonos. Están en el muro ahora. Pero vamos a ver, amigo. Como lo comento. Cuidado. Cuidado. Van hacia ti. Ahí se ha tenido muchísimo. Vale, 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 vale. Vale. A ver, le estaba dando al... Venga, cojones. Pues nada. De puta madre. Pero tío, se os va a la olla. O sea, pero ¿cuánta peña hay aquí, colega? Y ese hay con toda el sumidato, amigo. Ese sabe lo que se hace. Vale, vale, vale. Atrayendo a los ángeles, tío. Uy, perdón. Se le va la olla, ¿eh? Ah, que no. Que todavía no han... Pero esto podría explotar, ¿eh? Pero es que esto podría explotar y no explota. No sé muy bien por qué no explota. Pero tío, ¿qué más quieres que haga? Yo, pero vamos a ver. Tío, tío. En serio. Me cago en todo. Qué estrés, joder. Qué estrés. Me cago en todo. Al carajo. Ya está, tío. Es que al final... Vámonos. Ya está. Bueno, están todos muertos. Espérate, que tengo alguien detrás. Gafas. Ocúpate tú de ese, ¿vale? Ah, que siguen habiendo altavoces por ahí. Madre mía. Vaya... Vaya estrés, chaval. El último. Pues ya no tengo C4. Ah, muy bien. Que tenía aquí un lanzapepo. Tenía aquí un lanzagranadas del Averno. Pero tío, ¿qué haces tú, amigo? Pero tío, ¿estos mueren o algo o qué? A ver, a ver, a ver. ¿Le puedo? ¿Lo puedo matar o algo? Gracias, tío. Porque parecía que no lo podía matar, ¿eh? Me están mareando mucho, amigo. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Vale, ok. Madre mía, pero si se están disparando entre ellos, tú. Perfecto, ya está. Venga, vámonos. Se ha hecho hasta de noche. Me cago en panini, tío. ¡Uh! Ha costado, ¿eh? Ha costado. Me ha costado la misma vida, tío. Si es que se mataban entre ellos, me mataban a mí. Futi fue el último que lo usó. ¡Búscalo! Vosotros conmigo. A recoger chatarra. Si hay que quitar las puertas de algunas celdas, adelante. Manos a la obra, no queda mucho tiempo. ¿Algún problema? No. Unos santitos escalaron el muro, pero les dimos... Puerta. No es grave. Te pondrás bien. Solo manténlo apretado. ¿Sabes? El año pasado iba a jubilarme. ¿Cómo no? Temía que fuera un tostón. Oye, ¿nos presentas o seguimos con esta situación incómoda de cojones? Esa boca... Ah, vete a la mierda, Virgil. Hoy no. Te lo repito, una mente vulgar es señal de... ¿No llevas tu chapa? No, no la llevo. Quiero un informe de buenas. Buenísimo. Pero si somos pumas. Yo diría que no. Mira, yo llevo esta chapa. El sheriff lleva esta chapa. Esta persona... Perdona, ¿a quién es? Es uno de mis agentes. Pensé que habían secuestrado a tus agentes. A este no. A mí nadie me quiere. A la puerta del Edén. ¿En serio? Pues espero que vengas a ayudar. Aquí no queremos gorrones. Trashy en el fondo no es tan borde. Es que soy chino, amigo. Aquí hay mucho que hacer. Tiene... Pregunta por ahí. Es racista y chino. Bien que hayas vuelto. Chapita. ¿Qué? Está bien. Madre mía, chaval. Mola, ¿eh? El personaje del gafas... Mola. Madre mía, madre mía. Este está flipándolo, mira. Bueno, te saqueo primero, amigo. Ah, no, que saquea otra cosa. No puedo usar lo crismático aquí. No te voy a engañar. Pensaba que no te volvería a ver. Tras el accidente, recuerdo... Recuerdo niebla. Andar por un campo. Y luego verla. Y si el nota este está compinchado, hombre. Yo lo dudo. Diga lo que diga. Lo que prometa. Es mentira. Aléjate de ella o terminarás igual que en Marshall. Mira las chapitas. El gozo... Te hace olvidar. Te hace sentir libre. Solo quieres quedarte así para siempre. Pero nada de eso es real. Si Virgil y Tracy no me hubiesen encontrado, seguiría allí. Nadando en un mar de gozo. Está bastante bien, ¿eh? Claro, como yo tampoco sé quién es. Hola. Ha hecho teleport. Vale, botiquín lleno. Sí, a ti no te quiero, amiga. ¿Quién imaginaría que la vieja prisión se convertiría en un bastión para la resistencia? Un desto de química de veterinario. Tracy anda por allí. Es muy reservada. En cuanto a Virgil... Bueno, no eres Virgil. Los políticos me dan un poco lo mismo. Haz lo que puedas por ayudarlos. Estaré en contacto. Agente, ¿podemos hablar? Sí, claro, podemos hablar. Aquí todo el mundo quiere hablar conmigo. Dime, ¿otra chapita o qué? Tenemos una labor importante. Y no es otra que detener a Faith. Me ha arrebatado todo. Mi trabajo, mi matrimonio... Incluso a mi hijo. Y todo por una droga. Ahora eres de los nuestros. Un puma. Somos un equipo que se apoya. Necesito tu ayuda, agente. ¿Qué sabes de nuestra depuradora? La secta se apoderó de ella y empezó a llenarla de gozo. ¿Te lo puedes creer? Directamente en el agua potable. ¿Qué clase de monstruo haría eso? Pues no va a seguir saliéndose con la suya. Vamos a cerrar esas instalaciones. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo estupendamente, amigo. Ley de aguas. Misión de la historia. Uy, pues podemos ir a ella para el próximo vídeo. Hola, amigo. Tú no te quiero contratar. Así que nada, mola. ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Qué tal? La verdad es que tiene una buena escopeta el amigo. Pues nada, yo qué sé. Haremos esa misión. Mira, una máquina de multijugador. Que mola un huevo. Y aquí tenemos a otro señor. Tengo un trabajo para ti. Que es el bigotito. Durante los dos últimos días ha estado desapareciendo gente. Por lo que sabemos, puede que no haya sido por el gozo. Nos han llegado rumores sobre un lugar dirigido por un acólito de Faith. El típico sitio del que nadie regresa jamás. Tortura, asfixia, sacrificios. Dicen que todo aquel que no hace la peregrinación de Faith acaba en ese sitio. Creo que tenemos un problema entre manos y necesito que alguien lo investigue. Alguien capaz de desenvolverse si al final se trata de algo más que rumores. Ten cuidado, novato. Es que hay un sonido aquí que me está despistando, amigo. Vale, pues venga, salvación. Vámonos. Ahora esto está a mil y pico. Claro, un sonido que es esto de interferencia y me molesta bastante. Lo cual, a ver, está guay por otra parte. Pero me molesta. Aquí no habría una caja fuerte o algo, tú. Porque molaría. A ver, tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, igual más adelante. En fin, vámonos de aquí. Espero que os haya gustado, por cierto. Porque lo vamos a dejar aquí. Así que nada, el próximo capítulo. Si es que soy capaz de salir de este sitio. Porque, madre mía. Lo conseguí. No era tan complicado. Vale, pues lo he dicho. En el próximo vídeo, pues ya veremos qué es lo que hacemos. Supongo que una de las misiones, o las dos más bien, de las misiones estas que nos han dicho. Y ya está. Así que, en fin. Espero que os haya gustado. Como siempre, dejad un buen like. Para que yo me motive y siga subiéndolo. Que, por cierto, voy a seguir subiéndolo. Eso no cabe duda. Así que, nada. Lo he dicho. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.